Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida al webinar de hoy donde vamos a tener la participación de nuestro docente Luis Cajachagua. Vamos a hablar sobre el diploma Advanced Data Science, gracias a cada una de las personas que ya se va sumando a través de la plataforma de Zoom, a quienes nos están siguiendo también desde Facebook, el saludo de buenas noches para cada uno de ustedes. Si es correspondiente que en estos momentos nos está viendo desde Facebook, les invitamos a revisar a un lado del video donde está visualizando la descripción, encontrarán ahí un link que al hacer clic en esto les va a redirigir a Zoom. Decimos esto porque si ustedes nos acompañan desde Zoom van a poder enviar sus preguntas, sus comentarios y el docente encargado va a poder realizar la lectura de sus comentarios, va a poder responder a sus preguntas, va a existir un mejor feedback. Entonces, si es posible, les invitamos a poder hacer clic para poder ingresar a Zoom y así seguir la presentación de esta jornada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar, vamos a dar una pequeña introducción sobre DMC y para quienes recién nos están conociendo y seguro se preguntan de dónde son DMC, quiénes son, pues bueno, a ver, nosotros les contamos un poco de nuestra experiencia, somos una institución que forma grandes líderes y transforma además a las empresas a través de la analítica de datos. Hablamos del crecimiento personal de las personas que están inmersas en el mundo de los datos como también de las instituciones. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues ya nos acreditan más de 15 años de experiencia en el rubro de la analítica de datos, un periodo grande donde hemos podido capacitar a más de 15 mil profesionales y también hemos asesorado a más de 300 empresas a lo largo de este tiempo. La experiencia que vamos acumulando por una década y media nos permite contar con un equipo con más de 100 expertos en analítica y con los que llevamos adelante más de 50 capacitaciones especializadas entre la diversidad, por ejemplo, el diplomado de hoy que vamos a darle un pequeño acercamiento con la participación del profesor Luis Cajachagua. También somos de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. Algo muy importante que digamos grafica un poco lo que significa DMC. Nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. Así como en estos momentos, martes 22 de octubre, siendo las 8 y 3 de la noche, estamos desarrollando esta presentación, pues de la misma manera nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. En estas ustedes van a contar con asesoría académica. Esto significa que van a poder resolver sus dudas con un asistente académico que estará presente durante sus sesiones. Es muy importante decirles que contamos con la plataforma e-learning. Esto representa que en cualquier momento, resalto, cualquier momento, no sólo en el instante donde tenemos nuestras sesiones, en cualquier momento ustedes van a poder acceder a un sistema, una plataforma, donde van a encontrar sus clases grabadas, programas, videos, imágenes, plantillas, tutoriales, y libros, lecturas en general, muchas herramientas que vayan a compartir con sus respectivos docentes y repetimos, van a poder acceder a esta plataforma en cualquier momento. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque desarrollamos casos con datos reales. Incluso ustedes pueden proponer casos que correspondan al sector en el que cada uno ya se quiere especializar. Llevamos adelante en este tipo de diplomados un proyecto integrador donde ustedes van a poner sus ideas a prueba para convertirlas en soluciones analíticas y también mencionarles que contamos con soporte técnico. Esto quiere decir que van a encontrar asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso sea necesario. Pues bien, tras esta pequeña introducción, entonces es el momento de darle la bienvenida al profesor Luis Cajachagua, el encargado para la presentación de hoy con esta charla de junior a senior, la hoja de ruta del Data Scientist. Profesor Cajachagua, buenas noches, podemos escucharla. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor, se puede escuchar. ¿Qué tal? ¿Será que puedo compartir mi propia pantalla? Sí, tiene el acceso para poder compartir como usted prefer. Ok, perfecto. Entonces, un segundo... Me avisan, por favor, cuando ya se vea. Se puede ver, correctamente. Perfecto. Bueno, entonces... Vamos al inicio. Listo. Bueno, buenas noches con todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder participar en este webinar. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Luis. Actualmente trabajo como gerente de Estrategia de Inteligencia Artificial para el Grupo Credit Corp. Con mi equipo estamos encargados de poder gestionar todos y cada uno de los proyectos de IA que se llevan a cabo en las distintas empresas del grupo. Tengo más de 19 años de experiencia en el mundo analítico, no es el primer día de mi carrera. Y tengo también un poquito más de 8 años en consultoría internacional en mis vidas pasadas, ¿no? Ahí les dejo mi LinkedIn por si me quieren agregar. Y bueno, les dejo algunas fotos partiendo como de la más antigua. El 2015 en el Congreso Mundial de Estadística. El 2020, unas semanas antes de que cierran las fronteras. En el MIT tuvimos el Congreso Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el primero. Esperamos a que se empiece a hacer algo del segundo. Y aquí hace algunas semanas hicimos también un IA Day en el grupo, ¿no? Así que digamos que mi interés es tratar de participar y desarrollar todo tipo de iniciativas y sobre todo tender lazos y redes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, vamos a ver la hoja de ruta de Junior a Senior, ¿no? Entonces, esta presentación me sirve para complementar una charla que di hace algún tiempo, ¿sí? Ha pasado muy rápido el tiempo, fíjense, esta charla es de junio del 2022. De todas maneras voy a ver si lo puedo dejar por aquí o si no, igual queda en la grabación el enlace para que ustedes lo puedan también ver después, ¿no? Si es que no estuvieron presentes o no pudieron ver esa charla, la voy dejando. Y en ese tiempo hablaban un poco de por qué estudiar ciencia de datos y a mí no me gusta repetirme mucho en las presentaciones. Así que, habiendo entendido el por qué uno quiere estudiar ciencia de datos, digamos que estamos un escalón después, vamos a hablar primero de cómo empezar en ciencia de datos, cómo tomar un primer empleo, que es un reto, ya vamos a hablar de eso, y cómo podemos evolucionar hasta nuestras siguientes fases, ¿no? Primero hablemos de cómo empezar, ¿ok? A mí me parece sorprendente que después de ya muchísimos años de que existe la ciencia de datos, yo empecé en el 2016, creo que en Perú, si no me equivoco, fui la primera persona que tuvo ese cargo de científico de datos para la empresa Terata, en ese momento todavía muchos compañeros seguían siendo mineros de datos, donalistas de datos, ¿no? Y bueno, pero ya sé, el cambio de nombre ya se había anunciado desde el 2012. Y fíjense que en el 2013 ya existían como hojas de ruta o planes para poder empezar a desarrollarse como un profesional en la ciencia de datos, ¿no? Entonces, habían como ciertos dominios, base, que es la matemática, entender cosas de estadística, también entender temas tópicos de programación, luego pasar a otros dominios, como por ejemplo, la visualización de datos, el machine learning, ¿no? Analítica de texto, procesamiento de lenguaje natural, lidiar con los datos, ¿no? Muestreo y todas estas cosas, ingesta de datos, ¿no? Para todo lo que hoy en día hacen los ingenieros de datos, herramientas de visualización de Big Data, y al final algunas otras herramientas adicionales, en ese momento herramientas de la plataforma Hadoop, tirando para el mundo de la Big Data. Digamos que todo esto ha sido reemplazado ahora por las capacidades de nube, ¿no? Pero como que sí ha existido una hoja de ruta desde que comenzó todo esto, pero claro, no es fácil recorrer todo este diagrama tipo mapa de tren, ¿no? Y sobre todo, o sea, el tiempo que toma aprender y dominar cada uno de estos, porque cada uno de estos podría ser tranquilamente un curso, ¿no? De un semestre o de, o al menos de un mes, digamos, de dedicación, para poder cubrir algunos de los temas los más sencillos, ¿no? Y entonces, desde el principio nos damos cuenta que en realidad era muchísimos temas por cubrir, ¿no? De todas maneras, estaba pensado en formar un unicornio, ¿no? Y realmente, en las organizaciones, aparte de todo el conocimiento que uno tiene que tener, no solamente pasa por aprender temas o llevar currículas, sino dos cosas más, ¿no? Por un lado, aplicar lo que se aprende, y más importante que eso, lograr generar algo de valor para las organizaciones. Entonces, siempre ha existido como que una lista de aprendizajes que uno debe tener y que, claro, muchas de estas cosas se consideraron para armar los diversos programas en instituciones, por ejemplo, como DMC, ¿no? Luego, nos dimos cuenta que en realidad había no solamente un camino, sino que eran varios caminos, así que varios de estas rutas de aprendizaje realmente han comenzado a llevarse hacia el perfil como del ingeniero de datos y otras que no están aquí, pero que también son relevantes, que formaban parte del aprendizaje en el científico de datos, ¿no? Como entendimiento del negocio, como ya aspectos de skills de consultoría, pues tampoco están aquí, pero eran importantes, y en algún momento se empezaron a llevar hacia el lado de el analista y translator, o el especialista en negocio. Y por otro lado, toda la parte de implementación, ahora, porque todo esto es, digamos que, cómo hacer los algoritmos, ¿no? Cómo analizar la información. Pero por aquí lo mismo, hay una deuda técnica enorme, ¿no? No hay cómo desplegar o implementar proyectos en entornos productivos, entonces también ahí nace el perfil del Machine Learning Engineer, ¿no? Comento todo esto porque, claro, una cosa es la base de donde nace la ciencia de datos, que son todas estas disciplinas, y luego nacen las especializaciones. Desde 2012 a 2013, muchas personas veníamos diciendo que el científico de datos era como el primer eslabón de una cadena de roles que se iban a abrir, ¿no? O sea, era como el médico en la antigüedad. Y van a ver en la charla que habló en 2022, siempre yo he pensado que la ciencia de datos era como la medicina, una base, pero luego hay especialidades. Entonces, ahí es donde uno luego evoluciona. Pero no nos adelantemos hablando de cómo empezar, pues, por un lado, obviamente tienen DMC, o sea, una de las instituciones, digamos, con más historia en el país para poder aprender de proyectos analíticos. Han surgido muchas otras instituciones o centros para aprender. Pero digamos que el mantra de DMC de, primero, tener docentes que estén en el campo y, sobre todo, que tengan una base sólida para poder enseñar y, sobre todo, que las clases que nosotros damos son enfocadas en el hacer, en la práctica, en resolver problemas, pues, digamos que es un diferencial muy interesante, ¿no? Porque en YouTube uno puede encontrar un montón de materiales o notebooks, ¿no? De hecho, por aquí les pongo algunos recursos que uno puede poner en práctica. Pero digamos que hoy en día ya existen en el país, ¿no? Y DMC, mucho antes que existieran las maestrías, por ejemplo, en ciencia de datos, ya estaba dictando cursos especializados. Hoy pueden escoger ustedes entre estos programas de maestría o programas de diplomado, cursos por internet, y también hoy en día existe un montón de información en YouTube, ¿no? Por ahí el gran diferencial es que quizá uno tiene la oportunidad y lo que más aporta a la formación profesional es trabajar con información o casos reales y resolver problemas, porque eso es lo que nos da un poquito más de garantía, ¿no? Particularmente, entonces, para el aspecto práctico, aparte de todos estos recursos que uno puede utilizar, me voy a concentrar en uno porque luego es otra capacidad que necesitamos, que es GitHub. GitHub no solo como herramienta, sino como fuente de información, ¿no? Y acá les muestro y les dejo en la presentación también como muestra algunos recursos que existen hoy en día de manera libre, pública, gratuita, como, y esto es un ejemplo, ¿no? Este repositorio de casos de machine learning para la industria. Entonces, aquí, digamos que seguramente dentro del público habrá gente que está trabajando en el sector financiero o en el sector de la salud o en, digamos, para entidades del gobierno o en entidades educativas o empresas de manufactura, producción, quizás, CPG, o puede ser en organismos asociados a otras temáticas. Entonces, fíjense cómo es que hay repositorios donde uno puede encontrar bastantes aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa de aprovisionamiento de electricidad, en este repositorio, podemos ir, nos lleva esto a algún proyecto o a un repo, ¿no? De GitHub también donde nosotros podemos encontrar información de cómo se han resuelto algunos de estos problemas, ¿no? De hecho, y aquí ya están como que en detalle, ¿no? Por ejemplo, decíamos, en cada una de las industrias, artículos de investigación, análisis, proyectos, ¿no? Y nosotros podemos luego acceder a códigos, ¿no? Con los que nosotros podemos ir practicando, ¿no? Entonces, digamos que hay bastante información disponible pero más que aprender de manera teórica, aprender de manera práctica cómo están resueltos algunos problemas y apoyarse en recursos como GitHub para poder lograrlo, ¿no? Entonces, estos repos que les voy dejando son, por un lado, para casos así basados en industria, por otro lado, para poder acceder a cursos en YouTube, por ejemplo, de distintas universidades. Aquí encuentran en otro repo cursos que se dictan en universidades como, por ejemplo, Stanford o en el MIT o en Caltech, ¿no? De Estados Unidos y también de otros países más. Entonces, ahí ustedes tienen actualizado tanto de Machine Learning, Deep Learning y también de Inteligencia Artificial. Entonces, realmente recursos hay un montón, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la educación formal y de la práctica, hoy abunda la cantidad de recursos. Pero no solamente basta con eso, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de formarse como Data Scientist, hablamos también de tener ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, tener un pensamiento analítico, ¿no? Tener una base matemática sólida, porque en algunos casos es importante entender qué es lo que está detrás de un algoritmo o cuál es la justificación, cuál es la razón, y también para diferenciar cuándo se aplica una técnica y cuándo podemos aplicar otra basada justamente en toda la base de conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Por otro lado, hay algunos aspectos también de la personalidad que son las que caracterizan a alguien que hace ciencia de datos, ¿no? Y es muy importante, ¿no? El ser naturalmente curioso por aprender cosas nuevas, por hacer las cosas de distinta manera, por ser metódico también, ¿no? No dejar de hacer las cosas como decimos al champazo y realmente buscar una base sobre la que vayamos construyendo los aprendizajes. Y la más importante de todas, que no me voy a cansar de repetir esto sin todas las presentaciones que hago, el tener sentido común que muchas veces nos ayuda cuando tenemos problemas que difícilmente podemos enfrentar, ¿no? Entonces, estas son las características o cómo vamos desarrollando, cómo vamos aprendiendo y empezando nosotros. No solamente se trata de aprender y de practicar, sino también de hacer un desarrollo de las capacidades personales. Pero luego viene la primera disyuntiva que uno tiene, porque, fíjense, yo ya he enseñado cantidad de cursos en DMS y en otras instituciones, incluso en los programas de maestría también estoy enseñando. Y normalmente viene un momento en el que se presenta un reto enorme para una persona que estudia, porque uno puede pensar que los profesionales de otras carreras, por ejemplo, que ya tienen años de experiencia, llevan un curso en ciencia de datos y les es muy fácil conseguir trabajo. Y no es así. Realmente es bastante complicado, ¿no? ¿Y por qué? Porque normalmente uno, por un lado, trae un background de otros temas en los que ha estado trabajando. Puede ser, llámese programación, base de datos, soporte técnico, administración o simplemente dedicado a otras actividades y de repente, pues, llamó la atención o simplemente se dieron cuenta que es algo que les hacía sentido, que les interesaba mucho, o también la demanda profesional importante que realmente creció en algunos años anteriores. Pueden ser distintos motivadores para poder atraer personas. El gran problema es cuando uno termina el programa y postulas y realmente no te llegan, ¿no? A llevar a una siguiente fase o en el primer screening te quitan de la postulación porque posiblemente tienes 10 años o 12 años, 15 años trabajando en otra cosa o en otras distintas cosas y de repente pretender ahora que vas a hacer analítica, pues, es un poco complicado. Sobre todo porque hay muchas organizaciones hoy en día que buscan gente experimentada. Mínimamente con tres años de experiencia ya con cargo, ¿no?, de científico de datos, por lo menos, o analista de datos, y claro, ese primer trabajo puede ser algo muy retador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Por un lado, como les decía, el tema de Git hoy en día ya es un más, ¿no? Es muy importante porque, por un lado, ustedes han visto, hay recursos de aprendizaje, pero no solamente es por eso, sino porque hoy en día en la mayoría de organizaciones que tenemos en nuestra realidad ya están dejando de utilizar las herramientas fáciles, las low-code o las drag-and-drop, ¿no? Todas estas que hace unos 4 o 5 años o incluso un poco más, era como toda una jungla, ¿no?, de herramientas visuales, de herramientas tipo planilla. Hoy en día ya la gran mayoría de empresas están optando, ¿no?, por las soluciones de coding como Python, se está volviendo como el estándar de facto Python. Python, pero claro, Python solo, ¿no?, no hacemos nada con Python solo porque no se trata solamente de que vas a estar trabajando con Python y pásame la información y todo lo hago en Python y luego cuando salga mi modelo, alguien se encarga de llevar la producción, sino justamente por eso hablamos de Git, ¿no? Porque no solamente es desarrollar el código, trabajar en notebook, sino aprender cómo es el ciclo de vida completo, ¿no? Y además de eso, documentar y testear. ¿Por qué? Porque de la misma manera que los estudiantes de arte, de publicidad, o incluso algunos otros perfiles distintos de comunicación, por ejemplo, tienen su portafolio, para nosotros, para alguien que hace ciencia de datos, es clave construir su propio portafolio. Esa es una de las mejores maneras de demostrar que no solamente has llevado un curso, sino que primero tienes ya alguna base de conocimiento empezando con documentar bien de manera estructurada. Y uno puede pensar que esto es algo secundario, ¿no? Que lo más importante es que tú aprendas el algoritmo, ¿no? Y en qué caso se usa, y que lo más complejo. Y en realidad, pues, no quiero pecar de simplista, pero creo que un buen portafolio, bien documentado, bien esquematizado, ¿no? Bien organizado y visualmente atractivo, vende muchísimo, como en cualquier otro negocio, ¿no? Y la programación, el software, no es la excepción. Entonces, sí es muy importante que nosotros aprendamos a armar nuestro propio portafolio, y esa va a ser una de las cartas más importantes que podemos jugar en la búsqueda de trabajo. Entonces, el llevar un curso no solamente se trata ahora de aprender a codear, o solamente de obtener el cartón y el reconocimiento, y llenar mi cabeza, ¿no?, con algunos conocimientos que tengo, sino que está orientado a, con los trabajos que me dejen, con los proyectos que yo vaya haciendo, armo un portafolio y darle a ese portafolio una pulcritud y una organización de manera que sean nuestra carta de presentación. Ya en los últimos tiempos se ha vuelto, pues, mandatorio, incluso en ciertos perfiles o procesos de contratación, hacer llegar este portafolio, y es como que algo que habla bastante bien de uno. Y también se puede saber cuando una persona no ha hecho su portafolio, porque alguien puede estar pensando, ah, bueno, simplemente me forqué o me clono a otro repositorio, o lo cargo y le cambio unas cosas. Pues, para alguien que ya conoce cómo funcionan estas herramientas, es muy sencillo identificar, en base a dos o tres preguntas, si la persona realmente hizo ese portafolio o alguien se lo armó, ¿no? Entonces, hay varias cosas más. Entonces, fíjense que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de demostrar la capacidad, el portafolio de proyectos es una clave, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos puede ayudar? Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo es entender que lo que estamos aprendiendo nosotros no son el cómo se deben hacer siempre las cosas, ¿no? O lo más complicado es lo que va a valorar alguien que te contrate. No necesariamente, ¿no? Es más, cuando hablamos de un principio, ¿no? Que es el principio de la navaja de oca, estamos hablando de simplicidad, ¿no? Hay que trabajar de una manera que nosotros podamos demostrar que podemos generar resultados rápidos, y sobre todo resultados que aporten valor a la organización, y no solamente que estemos tomando el camino más complicado, o más difícil, o más esotérico, o más inentendible, para que la gente no sepa de lo que estamos hablando, entonces piensen que nosotros somos el especialista o el experto solamente por hablar en difícil, ¿no? Todo lo contrario. Mientras más acerquemos los resultados que nosotros hacemos a toda la gente que lo va a utilizar, nos va a ir mucho mejor en la vida. Entonces, es muy importante empezar a ser solucionadores de problemas. Esto es otra cosa que no me voy a cansar de decir. Nosotros, más allá de tener el cargo que tengamos en las organizaciones, debemos ser elementos clave en la resolución de problemas. Mientras mejor hagamos eso, nos va a ir mejor también en el desempeño laboral, ¿no? Ok, entonces, ya aprendiste, ya te contrataron, ya estás, digamos, por fin, ¿no? Lograste ese primer trabajo que querías lograr, y ahora estás en un camino de evolución, ¿no? ¿Cómo puedes empezar a posicionarte mejor para elevar tu valor potencial, ¿no? Como profesional. ¿Cómo convertirte a senior? Hay muchas cosas que desarrolla un profesional senior, ¿no? Por un lado, el haber visto una mayor variedad de industrias, de problemas, de casuísticas, es lo que te va dando un buen bagaje en cuestión de experiencia y expertise técnico o conocimiento. Entonces, hemos visto el mapa al inicio de todos los conocimientos, no es algo que se construye a la noche a la mañana, ¿no? Uno puede haber empezado en pequeño, aprendiendo algo básico que te sirve para el primer empleo, pero te vas dando cuenta que a medida que vas avanzando o progresando profesionalmente, vas a necesitar más de estas herramientas. Entonces, sí se necesita esa capacidad de aprendizaje continuo. Pero el aprendizaje no es lo único que te va a dar el seniority, ¿no? Lo más importante vendría a ser una visión o un pensamiento estratégico. ¿Cuántas veces me encuentro con profesionales, colegas, jóvenes, en el campo de la ciencia de datos, que cuando de repente están enfrentando una problemática, se les comenta, ¿no? Oye, y al final, ¿cómo haces para juntar la información? ¿Qué criterios usas tú para seleccionar los datos, para armar la información, para recolectar la información, para hacer el diseño? Y muchos te pueden estar respondiendo, no, no, pero de eso se encarga el ingeniero de datos, ¿no? Yo me encargo de hacer el modelo, ¿no? Ok, y ahora, cuando terminaste de hacer el modelo, ¿no? Al final, el negocio, ¿cómo lo va a utilizar? ¿Qué es lo que va a hacer con tu modelo, no? ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Cómo se espera que use los resultados de lo que tú le estás dando al negocio? Y te responden lo mismo, ¿no? Bueno, eso es cuestión del área de negocio, ¿no? Mi rol acá es tomar las variables, encontrar, ¿no? Una variable target o hacer, digamos, un proceso no supervisado, y luego el resultado va a ser el clúster o el resultado va a ser la probabilidad, o el resultado va a ser el score. Y esa es mi chamba, ¿no? Entonces, cómo implementarlo, cómo utilizarlo, ya es responsabilidad de la gente que viene, porque esto es un trabajo en equipo, y si bien es cierto, el trabajo en equipo existe y se da, pues, mientras nosotros tengamos un mayor conocimiento, ¿de dónde viene la información? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Qué particularidades tienen los datos? ¿Cómo vamos a seleccionar la información? ¿Cómo podemos hacer para crear algunos indicadores o variables? ¿Está realmente bien el horizonte temporal, el diseño de la muestra que estamos utilizando? ¿Será la correcta? Y luego al final, ¿no? Cuando terminaste de hacer el modelo, o sea, ¿cómo entrego algo que sea fácil de entender para el usuario de negocio? ¿Cómo puedo agregar algún insight que te ayude a mover esas distintas palancas que tienen las áreas operativas o quienes van a utilizar el modelo? Esa preocupación extra por entender todo el proceso de punta a punta es clave. No solamente se trata de hacer la parte de uno, porque si uno se queda siempre haciendo la parte de uno y se vuelve muy bueno en la parte técnica, pues, te va a ir bien, pero no te va a ir tan bien como si empezaras a asumir o a entender, al menos, ¿no?, parte de los otros roles. Sobre todo identificar dónde puede estar el valor que genera lo que estás haciendo, ¿no? Y lo último, esto ya incluso contraviene muchos principios que uno dice, ¿no? Justamente estoy metiéndome a algo técnico porque siento que no tengo las habilidades, ¿no?, como para estar en un perfil comercial o en un perfil más de comunicación y yo prefiero estar con mi computadora y haciendo mis modelos, ¿no? Y aquí yo te vengo a decir que aprendas a vender. Y claro, lo mismo, ¿no? En muchas entrevistas ya para perfiles senior, uno puede hacer incluso una dinámica de Vendeme este lapicero, ¿no? El ejercicio más básico de ventas, ¿no? Pero justamente no porque quiera que el científico empiece ahora a vender las cosas que hace, sino porque justamente en el mundo de las ventas hay bastantes capacidades que son clave para poder entender los procesos de negocio, ¿no? Y un principio clave de las ventas es preguntar, entender bien las necesidades, las motivaciones, las razones, dónde hay un espacio para poder posicionar lo que uno tiene y particularmente también el hecho de que todos vendemos hoy en día, ¿no? O sea, por más que uno no esté en ventas, el trabajo de uno por sí mismo también siempre lo está vendiendo permanentemente. Mientras mejor vendas tu trabajo, pues vas a lograr un mayor éxito, ¿no? Ahí está el truco, ¿no? Y como iba diciendo, por otro lado también empezar a entender todo el proceso de punta a punta y no solamente centrarse en lo que yo voy a hacer, ¿no? Para poder analizar los datos, me quedo aquí nada más encerrado a mi torre de marfil, ¿no? Sino que tengo que ir abarcando cada vez más todo este proceso porque imagínense, ¿no? Luego, ¿cómo voy a poder subir a entender, ¿no? O a tener un cargo más importante, pues en la medida que pueda entender todos estos procesos y incluso ir explorando también todos los conocimientos o perfiles de las personas con las que estamos interactuando, ¿no? Yo en su momento también, a pesar de haber empezado a hacer analítica desde el inicio de mi carrera, pues siempre tenía toda esta facilidad para trabajar con las computadoras, ¿no? Entonces, ya cuando hablaba con la gente que originaba la información, por un lado, y con la gente que llevaba producción o implementaba los modelos, incluso utilizando servidores, trabajando en pantalla negra y haciendo scripting, pues es cuando realmente empiezas a darte cuenta de todo el proceso de punta a punta y todas las otras capacidades que uno no tiene. Y hoy en día, por ejemplo, para un... Por ejemplo, yo soy estadístico, ¿no? Para alguien de estadística, meterse al mundo de MLOps es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque en MLOps, digamos que las herramientas que se utilizan son más del mundo DevOps. ¿Y quiénes hacen DevOps? La gente que hace desarrollo. Es decir, por ejemplo, los ingenieros de software, ¿no? Para un ingeniero de software, entender MLOps es muy sencillo, porque realmente son bastantes de las herramientas con las que él siempre ha trabajado. Para alguien que viene de otra carrera, como economía, estadística, matemática incluso, es más complicado, pero claro, no es imposible, ¿no? Sino que hay que meterse a un nivel de detalle para poder entender todo el proceso. Porque al final, ¿quién gestiona el punta a punta? Pues las personas que lideran estos equipos, que son los que van entendiendo lo que hace cada uno de los roles. Entonces, es parte de lo que uno también tiene que hacer. Resumiendo, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para pasar de convertirnos de junior hacia senior? Por un lado, pues lo natural, ir acumulando más conocimiento en técnicas, en metodologías. Digamos que eso es lo natural que uno visualiza. Por otro lado, el poder entender el proceso de punta a punta, el poder relacionarse mejor con todos los demás roles con los que interactúas, para poder conocer los detalles de todo el resto del proceso, incluso qué es lo que hacen con el modelo, cómo lo llevan a accionamiento. Y también empezar a pensar de manera estratégica. Y aquí incluso lo llevo yo al extremo, ¿no? En muchas ocasiones me ha tocado a mí tomar decisiones, incluso no siendo alguien con un cargo jerárquico, tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque digamos que hay ocasiones en las que uno tiene que ponerse en el papel como que si yo fuera el dueño de la empresa, ¿qué es lo que haría? Si yo fuera el CEO, ¿qué haría? Porque hay ocasiones en las que esas decisiones deben tomarse y quizá porque cada rol tiene un pedazo de conocimiento distinto de la situación, pues no tienen el panorama completo, ¿no? Entonces eso te ayuda porque luego esa visión estratégica es la que se pide de un líder, aparte de muchas otras capacidades, ¿no? Habilidades de negociación, habilidades de relacionamiento, de comunicación, de gestión, de inteligencia emocional y todas las otras habilidades blandas, ¿no? Pero bueno, creo que un elemento más importante, y esto ya como reflexión final, ¿no? En algún momento hay que tomar esta decisión de hacer un examen propio, ¿no? Y esto yo creo que le pasa a la mayoría más o menos a la mitad de la carrera profesional, ¿no? Realmente, ¿cómo quiero construir mi ruta profesional? Y claro, intuitivamente uno podría pensar, todo el mundo quiere empezar un trabajo y luego ser jefe, gerente y crecer, pero fíjense que realmente en los últimos tiempos todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Por un lado, por las ya tendencias sociales, por otro lado la pandemia también tuvo un impacto fuerte en todo eso, y luego también ya el mismo relacionamiento laboral. Entonces creo que hoy en día hay personas que por un lado persiguen esa ruta tradicional de querer seguir creciendo permanentemente, o ya existe hoy en día otro tipo de ruta que es más de un perfil especialista, ¿no? Entonces puedes empezar como junior, senior, principal, en mi caso me tocó ser principal y era como un especialista de muy alto nivel, incluso trabajando directamente ya con el equipo de Estados Unidos, ¿no? Mis colegas estábamos en el mismo equipo con quienes veían ciencia de datos en global, entonces justamente por ahí viene una evolución más interesante también desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque no todos tenemos que gestionar personas, pero sí necesitas el conocimiento especializado y el poder también tener las capacidades de visualizar todo el proceso y entender completamente cada parte de él y entender también las necesidades de las distintas organizaciones, ¿no? Pero también hoy en día existen muchas personas que, digamos, tienen ya formas alternativas de desarrollarse, ¿no? Ya sea académicamente o en perfiles de investigación o en perfiles de apoyo social. Entonces aquí lo que les traigo es un mapita muy interesante de la consultora McKinsey, donde uno puede hacer como un diagnóstico y responder algunas preguntas y ellos tienen, ¿no?, como estos ejes en los cuales uno puede ir definiendo, ¿no?, de acuerdo a sus propias preferencias y de acuerdo a las respuestas que dan estas preguntas, qué tipo de personalidad tiene y para dónde es que te lleva más el asunto del desarrollo, ¿no? Porque desarrollarse, crecer, madurar profesionalmente y personalmente no solamente es acumular más años de experiencia y más conocimiento, sino tener un mejor entendimiento, pues, de qué es lo que quiero para mí mismo, ¿no?, en el futuro, cómo me visualizo de aquí unos 10, 15 años, ¿no?, en qué tipo de rol, en qué tipo de puesto o posición me gustaría estar. Y es muy importante que nosotros vayamos, ¿no?, dada esa visión, poniendo, pues, todo el camino, armando todo el camino para llegar a esa visión deseada que cada uno tiene personalmente, ¿no? Parte de esta reflexión pasa por esto, ¿no? Fíjense, les voy a hablar de incluso algo que es paradójico, ¿no?, porque realmente muchos de nosotros quizás lo que queremos es trabajar haciendo cosas muy avanzadas para empresas importantes, pero fíjense, una de las personas que ha sido clave en el desarrollo de la analítica hace esta reflexión, lo hizo hace un par de años, ¿no?, que las mejores mentes de la generación actual están concentrados en cómo hacer que las personas hagan clic en la publicidad, porque, digamos que, lo que nos lleva al mundo corporativo es por ese lado, ¿no?, las organizaciones las que quieren vender es generar valor, y generar valor es vender más, entonces, ¿cómo hacemos que la gente compre más? Y hay toda una metodología, ciencias de behavioral economics, y, ¿no?, un montón de métodos adicionales que ustedes pueden ver en algunos documentales como The Great Hack, ¿no?, cómo es que hoy en día, sobre todo, ¿no?, hay las empresas tecnológicas más avanzadas toman muchos de estos principios, la pantallita, tener a la gente pegada a la pantallita para estar posicionando todo el tema de la publicidad y el consumismo, ¿no? Entonces, hago esta reflexión porque posiblemente nosotros busquemos algo más que solo meternos en este ciclo o en esta cadena productiva y fijarnos un propósito real y verdadero para cada uno. Creo que esa es la principal seña de madurez y creo que eso significa el alcanzar el nivel o el estatus de senior en cualquier disciplina, ¿no? Bueno, con eso cierro mi presentación. Estoy atento ahora a sus preguntas, comentarios, dudas y, si quieren, podemos conversar un poco más ahora. Gracias al profesor Luis Cajachawa, entonces, por la presentación. Han llegado preguntas, han llegado consultas que las puede ver también profesor en el chat o, en todo caso, yo las puedo ir leyendo. Voy a leerle algunas. Si lo prefiere, después continuamos así o los lee usted de manera directa. Mauricio Torrico dice lo siguiente. ¿Qué recomienda hacer para personas que ya tenemos algo de experiencia en esto de ciencia de datos, pero carecemos de lo que digamos años de experiencia que piden en los requisitos? ¿O dónde buscar estos empleos con menores requisitos? Muy buena pregunta, Mauricio. Claro, al final puede ser que ya hayan acumulado algo de experiencia, ¿no? Pero falta un poquito más y ahí, o sea, cuando esto es una pregunta muy interesante porque esto es lo que yo le recomiendo a muchas personas. Cuando tomes ese primer trabajo hay que esforzarse en acumular un poquito de experiencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, si uno está cuatro meses en una empresa, de repente agarraste ese primer trabajo que querías, ¿no? Y ahora consigues algo más bonito en otro lado y te vas y luego estás seis meses y consigues algo más bonito en otro lado, que eso está pasando con muchas personas hoy en día. También por lo dinámico que es este campo y porque ya demostraste, ¿no? Que pudiste pasar un proceso, entonces ya te ven un poco más atractivo. Esto es hasta cierto punto peligroso por dos o tres razones. La primera razón, bueno, ya un pensamiento muy tradicionalista, ¿no? De que eres inestable si es que no puedes estar mucho tiempo en un lugar. Así que eso de mantenerse por ese lado es importante. Pero no solamente por eso. Cuando llegas a un nuevo trabajo, por lo menos te tardas tres meses en acostumbrarte, en aprender todo. Es como la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, si has estado cuatro meses en un trabajo, es muy difícil que hayas aprendido algo diferencial o que hayas logrado un impacto. Entonces, también esa es otra razón válida por la cual te pueden estar filtrando de algunos procesos, ¿no? Por último, a uno mismo también, la inestabilidad, ¿no? El cambiar de aires puede ser dañino. O sea, no les digo que no lo hagan, sobre todo porque ahora, antes es un trabajo así de pocos meses, temporal era algo que no podía permitirse. Pero hoy en día, no sé si todos conocen o no, pero en Perú existe un certificado único laboral. Entonces, ahí aparece todos los trabajos como dependiente que hayas tomado. Así que, encima, ¿no? Por más que tú no lo pongas en tu CV que has trabajado tres meses o dos meses en un lado, te va a aparecer ahí como evidencia. Entonces, eso es algo que te puede complicar un poco más adelante, ¿no? En el primer momento, porque en el primer momento todo el mundo te va a llamar, ¿no? Cuando eres joven y cuando empiezas a tener experiencia, todo el mundo te va a llamar. Pero luego, en algún momento hay que hacer todo ese tiempo de experiencia. Y, pues sí, hace muchos años nosotros conocíamos muy claramente lo que se llamaba el derecho de piso. Y en algunos casos hay que pagar ese derecho de piso para tener esa antigüedad mínima. Diría, uno o dos años, por lo menos, en un trabajo antes de saltar al siguiente. Cosa que cierras varias cosas, ¿no? Tienes una antigüedad mínima, por un lado, y por otro lado, en uno o dos años ya has tenido la oportunidad de generar algún resultado, algún aporte con tu trabajo. Entonces, eso es algo que te va a respaldar mucho, ¿no? Es un poco difícil dar un shortcut para que puedas saltar a otro lado apenas estás entrando en un lugar, ¿no? Simplemente es prepararte, prepararte para el siguiente reto, empezar a producir valor en la organización y una vez que ya hayas demostrado, ¿no?, tu propio valor, pues puedes seguir avanzando. Tenemos otra consulta. En este caso de Wilson Aguilar, pregunta lo siguiente. Como auditor interno, ¿qué me sirve más? ¿Estudiar ciencia de datos o analítica de datos? Mira, Wilson, es como que me estuvieras preguntando si me conviene más estudiar Derecho o Ciencias Políticas. Claro, son dos cosas a cierto punto distintas, pero que tienen mucho en común. En realidad, para auditoría, lo que necesitas son como las bases, ¿no? Así que cualquiera de estos programas te va a servir porque la base sobre la que vas a trabajar son justamente la analítica predictiva, los modelos, ¿no? Solo que en un lado te lo van a enseñar seguramente mucho más orientado a la programación como para que tú hagas cosas y cuando hablamos de analytics es un poco más superficial, algo como más de gestión, ¿no? Entonces, realmente depende de hasta donde quiera entrar uno, ¿no? Porque en las áreas de auditoría de modelos sí tienes que tener un conocimiento técnico importante para saber si una persona utilizó la métrica correcta o hizo, aplicó bien la metodología. Pero en áreas donde tienes que supervisar más que nada los procesos, la documentación o tienes que mirar un poco por encima, no necesitas quizás entrar a tanta profundidad, ¿no? Ricardo Moscoso nos escribe, soy egresado técnico en Big Data y Ciencia de Datos y también estudié Administración. Actualmente practicante en Data Analytics, pero me gustaría aplicar a Ciencia de Datos. ¿Qué empresas contratan, Junior o practicantes? Ya que muchos puestos requieren estudiantes de pregrado. Claro, ese es un momento en el que terminas la carrera y todavía estás como practicante, es crítico. Yo comprendo bastante eso, ¿no? Porque digamos que si quieres buscar otra práctica, no, solamente contratan estudiantes. Y si quieres postular a Junior, te dicen, no, pero tienes que tener más experiencia. Ahí, yo creo que en este caso te puedes buscar, ahora van a salir muchos programas de prácticas de verano, ¿no? Y en la postulación puedes ir preguntando si hay opción, ¿no? De que un practicante de verano pueda postular a un puesto fijo, ¿no? Y si no te dan esa posibilidad, pues simplemente a ir a otra empresa, ¿no? Pero es como una posibilidad de poder evolucionar. Y la otra es lo mismo, empezar a desarrollar proyectos, a desarrollar tu propio portafolios. Y aunque, digamos, no tengas, no te avale tanto tiempo de experiencia con el portafolios, estoy seguro que puedes empezar a buscar un puesto, ¿no? De Junior y vas a resaltar un poco más sobre los demás, ¿no? Nos llega la consulta de Michelle Arias. Dice lo siguiente, si estoy iniciando, ¿qué herramientas debo dominar? Perdón, si estoy iniciando, ¿qué herramientas debo dominar primero para conseguir mi primer trabajo? ¿Debo saber inglés? Listo, Michelle. Miren, digamos que para empezar, para empezar lo más básico de todo, por un lado, ¿alguna herramienta de visualización? Te ha hablado de Power BI, porque esto en algún momento siempre va a terminar, o la mayoría de proyectos siempre van por ahí. Y además Python, ¿no? Esto es como lo básico, lo mínimo indispensable. Y una vez que ya estás trabajando un poco más con Python, y entrar a JIT, ¿no? Que he hablado bastante en esta sesión de JIT, y ya expliqué todas las razones por las que JIT es como la otra herramienta que se está volviendo algo bastante básico, sobre todo para que también empieces a armar tu portafolio. El tema del inglés, fíjense, o sea, el tema del inglés, es que esto es una competencia por la atención y el tiempo, ¿no? Si tienes tiempo disponible como para estudiar inglés, hazlo, porque mientras más pronto aprendas, te va a ir mejor. Además, porque los mejores materiales, los mejores recursos, están en inglés de aprendizaje siempre, en cualquier disciplina. Pero si tuvieras que elegir entre aprender Python o inglés, porque no se puede hacer todo en la vida, o porque quizás no tengas tanto tiempo, empieza por Python, y dejas el inglés para después. Pero dicho esto, para alguien que es junior, y ya no quiere dar el salto a senior, o para alguien que es senior, y quiere un mejor trabajo, hay una enorme, enorme, enorme demanda de varios países por estos perfiles especializados, y se queda desierta esa demanda justamente porque, por el desconocimiento del idioma inglés. Entonces, yo conozco bastante gente de toda Latinoamérica, de Perú, de Argentina, de Colombia, de México, sobre todo, y de Brasil, que están trabajando para empresas muy buenas, con un salario muy, muy, muy bueno, o sea, ya a nivel Estados Unidos, por el hecho de que conocen y dominan el inglés, ¿no? Entonces, ya eso es algo mandatorio. Y es más, si eres joven, tienes algo de experiencia ya acumulada, digamos que el inglés es lo que necesitas para dar un siguiente salto, ya a otras ligas, ¿no? ¿No? Nos llega un último comentario de Adriana Ramírez, y menciona, estoy interesada en profundizar sobre Data Science, aunque veo que se recomienda tener conocimiento básico. Me preguntaba si no tener esta base influiría en el proceso, o iniciar por BI y Analytics. Bien, Adriana, mira, esto es como una escalera, ¿no? Entonces, de hecho, hay un montón de diagnósticos que se hacen en las empresas para ver la madurez, ¿no? Y todo el mundo siempre tiene que empezar por organizar la data, luego por empezar a hacer la reportería, el BI y Analytics, y luego recién vienen los modelos, ¿no? Por eso es que también hay muchas más posiciones abiertas o convocatorias para gente que haga cosas con tablo, pero también hay mucha competencia. Lo que te diría, Adriana, es, ya que estás empezando, hay programas en DMC de ambos tipos, ¿no? Por un lado, programas un poco más introductorios en ciencia de datos, con los que puedes empezar desde el inicio y armar esas bases para que puedas tener una base sólida en ciencia de datos, y luego, ¿no? Tener un programa de especialización. Pero digamos que ya eso depende de ti, ¿no? Hay gente por ahí que viene de alguna carrera matemática, entonces ellos no necesitan como esa base, pueden ir incluso al Advanced, que esta charla es más de Advanced, ¿no? Pero, si no, si sientes que quizás no tienes suficiente base o vienes de otro tipo de carrera o perfil, puedes empezar por el Fundamentals, y pues la idea es esa, ¿no? Que empieces a dar los primeros pasos, que no es tu portafolio, que empieces a solucionar las problemáticas de negocio, y con esto ya vas a poder ingresar o insertarte al entorno laboral. Listo, muchas gracias al profesor Luis Cajachagua y también a las preguntas que han podido llegar de parte de los participantes. En caso puedan llegar algunas consultas más, vamos a darle espacio para poder responderlas a todas ellas, pero queremos complementar la parte informativa con este diploma de Data Science, con la información que precisamente nos va a brindar Josmari Sánchez y conocer un poco más de la propuesta de DMC. Josmari, adelante, buenas noches, podemos escucharte, bienvenida. Hola, Diego, muy buenas noches, muchas gracias por esta nueva oportunidad, muy buenas noches a todos los participantes que nos han acompañado del inicio de este webinar, y por supuesto, en agradecimiento a nuestro ponente de hoy, al profesor Luis Cajachagua. Y bueno, estimado, en esta oportunidad, tengo el gusto de poderles hablar y poderles presentar un poco más sobre el diploma Ad Base Data Science. Es uno de los programas más exitosos de DMC a lo largo de los años. Es un programa que ha nacido pequeñito y ha evolucionado a lo largo de estos años, tal cual como nuestro ponente nos lo ha explicado, de esta evolución tan importante y tan impactante en las organizaciones de la ciencia de datos. Asimismo, ha evolucionado este programa que ha garantizado el éxito de cientos de profesionales que los han llevado y siempre se ha caracterizado por estar a la par de las necesidades de las organizaciones, porque justamente nuestros docentes, como nuestro ponente Luis Cajachagua, nos ayuda, nos contribuyen a que represente realmente las necesidades actuales de las organizaciones. Y bueno, estimado, estamos a tan solo ocho días, a tan solo una semanita de dar inicio a esta nueva edición que viene revolucionada, que viene realmente renovada para seguir impactando en las carreras profesionales de todos aquellos que se animen a desarrollar este diploma. Es un programa que viene con más certificaciones, con más beneficios, que ya les voy a comentar, y tiene un horario bastante práctico. Iniciamos este 30 de octubre y son solamente dos días a la semana de clases lunes y miércoles de 7 y media de la noche a 10 y media, clases 100% en vivo, online, y para ello ustedes van a poder contar con toda una organización de nuestra área académica para que puedan formar parte de un grupo de WhatsApp, para que puedan tener acceso de manera organizada, una aula virtual, de manera personalizada, y de esa manera tener una grata experiencia de inicio a fin durante el desarrollo de este diploma. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Y aquí estimados, a presentarles un poco para que tengan una idea clara de cómo está estructurado este diploma. Tenemos acá tres principales módulos, ya se los voy a comentar un poco más, pero antes de iniciar quiero comentarles que al inicio de este diploma tenemos un taller de empleabilidad y de marca personal. Justamente muchas preguntas han dado allí en el blanco de este taller, que es el motivo por lo que lo tenemos acá en este diploma, para que nosotros como profesionales tengamos también las habilidades, las capacidades de comunicar, de proyectar nuestra experiencia, nuestro valor, de saber cómo construir una marca personal, de cómo hacer más atractivo un CV, un currículo, de cómo afrontar una entrevista de trabajo, porque todo eso también es estrategia, y acá se lo vamos a brindar para que también lo tengan presente. Y ya iniciando como tal, en el diploma, tenemos primero un primer módulo de herramientas analíticas, donde vamos a entrar primeramente a ver el curso de estadística para ciencia de datos, con la herramienta de Python. Como esto es un diploma avanzado, estimado, sí, se requiere ya conocimientos previos en esta herramienta, también en estadística, en Machine Learning, pero para ello ustedes van a contar con unos asesores que les pueda ayudar con el tema de los prerequisitos. Entonces, de entrada vamos al módulo de estadística, es muy importante volver a reforzar la estadística descriptiva, estadística inflexial, pero aplicada a proyectos de datos. Acá vamos a lo que realmente nos interesa, y siempre de manera práctica a través de workshop, de talleres, porque como lo dijo nuestro compañero Diego, la metodología es aprendiendo, haciendo. Siempre vamos a estar desarrollando ejemplos y casos reales. Luego nos vamos a aprender a aquellos que conocemos como extracción de datos, que es o scrapping, a conocer APIs de redes sociales, por ejemplo, muchísimas cosas más. Y allí ya cerramos ese módulo de herramientas analíticas, junto con este workshop de proyectos aplicados de Data Science, que justamente eso que estamos aprendiendo lo vamos a ver aplicado a proyectos de datos para que nuestros alumnos presenten casos reales con sus respectivas soluciones. Y entramos ya de lleno al módulo de Machine Learning. Aquí vamos a reforzar lo que es métodos supervisados, no supervisados, pero de una manera un poco más avanzada, detallada, con mayor profundidad. Y de allí nos preparamos para entrar al módulo más vasto del diploma, que es el de Advanced Machine Learning, donde vamos a ver forecasting o series de tiempo, como también lo conocemos. Vamos a ver también Natural Language Processing, que algunos lo conocen como Text Mining, tal vez. Deep Learning, que es ese aprendizaje automático que ya nos acerca un poco a la inteligencia artificial y que hoy en día está formando parte de absolutamente todas las organizaciones y en todas las áreas ya de nuestra vida. Y como bien lo mencionó también nuestro ponente Luis, ya entramos no solamente al científico de datos, ahora vamos a entender un poco lo que tiene que ver con Machine Learning, cómo vamos a desplegar modelos de Machine Learning en otras tecnologías, en otras plataformas, en la nube, vamos a subir a un siguiente nivel, nos vamos a transformar como científico de datos también, y luego vamos a también aprender lo que es MLOPS, que es la parte de Machine Learning Operaciones. ¿Por qué? Porque esos modelos de Machine Learning necesitan un soporte para garantizar que sean productivos, que sean confiables, así que eso también lo van a aprender, lo van a integrar, van a ser unos científicos de datos bastante integrales, porque no solo van a ser analíticos, sino esa parte técnica también la van a conocer. Y por supuesto, y no menos importante, va a estar el curso de Agile Data Science, porque precisamente necesitamos esa metodología, esas habilidades comunicativas, ¿para qué? Para poder conocer realmente las necesidades de ambas partes, de todas las partes involucradas, conocer los objetivos, porque sin esa información, es muy difícil lograr los objetivos planteados, tal cual como lo dijo nuestro ponente Luis, no todos somos comerciales, pero necesitamos saber esas técnicas para poderles aplicar lo que realmente nos interesa y lograr el éxito de todos nuestros proyectos. Y justamente como vamos a aprender a hacer un proyecto desde cero y a representarlo en este diploma, para que ustedes ya se sientan en la capacidad de replicarlo de manera inmediata en sus organizaciones, incluso hay alumnos profesionales que aprovechan esos proyectos que tienen en desarrollo de sus empresas, los traen al diploma para poderlos allí explotar, inclusive poder llegarlos a concluir. Entonces es algo que se puede usar de manera positiva en caso se dé la oportunidad. Y bueno, hasta allí chicos, pudiéramos resumir lo que es la malla curricular, estimados. Aprovecho también de comentar, porque justo la última pregunta está relacionada a que DMC también tiene un diploma que antecede a este, que es el diploma Data Science, para aquellos que no tengan experiencia, que no conozcan Python, que estadística recuerdan muy poco, tenemos un diploma donde se van a aprender desde cero las herramientas de Python, fundamentos de estadística, fundamentos de Big Data, Machine Learning, también Machine Learning Action. Entonces también acá justamente voy a ir compartiendo los datos de mis compañeros especialistas del área comercial que están en este momento en línea para poderles brindar información de manera rápida sobre este diploma. Y por supuesto, si quieren saber del diploma básico o cualquier otra capacitación que también tengan interés. Así que estimados, si consideran que esta malla es un poco avanzada, pueden consultar también por el otro diploma, porque allí tendremos la información lista para ustedes. Por favor, Diego, la siguiente diapositiva. Ok. Y bueno, siempre DMC se ha caracterizado por traer docentes, VIP, docentes que están día a día transformando sus organizaciones, sus carreras profesionales, representando a los líderes analíticos de este país, líderes analíticos nacionales y también internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Edwin Aldana, que nos acompañó en el webinar anterior. Él está en México. Él es experto en el área de e-learning. Tenemos a Claudia Aguilar, que nos ayuda con el taller de marca personal y empleabilidad. Tenemos a Jan Franco Palomino, que nos ayuda también en la parte de estadística, en los módulos de ciencia de datos. Luis Garayar, que también nos apoya mucho en la parte de machine learning. Tenemos a Kate Caballero, que es el senior data scientist, que también nos acompaña en el módulo de machine learning avanzado. Por favor, Diego, la siguiente diapositiva. Tenemos a Nilton Yannat, que es nuestro docente del primer curso, el de estadística por data science con Python. Tenemos, por supuesto, a nuestro docente Liz Cajachagua, que siempre nos ha acompañado en este diploma, inclusive también en los cursos como machine learning engineering, por ejemplo. Tenemos a Varian Alarcón, que también nos acompaña en el módulo de machine learning avanzado. A Jimmy Salazar, que es nuestro docente experto en métodos no supervisados. Y tenemos a María Aguamán, que nos acompaña en la parte de Agile Data Science. Ok. Y bueno, acá, estimados, les traemos para ustedes la mejor oferta comercial que hemos brindado en todo el proceso de inscripción de este diploma. pero antes de hablarles de ellos, quiero mencionar que este diploma tiene triple certificación. Van a obtener la especialización en Advanced Data Science por concluir de manera exitosa el diploma. Es un diploma evaluado. Hay que calificar con una nota mínima aprobatoria para ello. Y también, adicionalmente, van a obtener el certificado como expertos en D-Learning, en Forecasting y en Natural Language Processing o TextMining. Y adicionalmente, estimados, ustedes van a poder optar a la certificación internacional de CertiProf como expertos en inteligencia artificial. Todos nuestros alumnos que lleven este diploma de manera gratuita y hasta con dos intentos sin ningún tipo de costo van a poder acceder a la certificación en inteligencia artificial de CertiProf. Esto es muy importante, es un valor agregado a este diploma único y era muy importante podérselos mencionar. Y ahora sí, estimados, acá les presentamos una oferta exclusiva para cerrar inscripciones. Ya tenemos todo absolutamente listo, ya el área académica está preparada para dar inicio a este diploma la próxima semana. Y es un diploma con una inversión de 7.500 soles, pero en este momento, estimados, para las dos primeras personas de matricularse, van a poder acceder al 50% de descuento para que contan solo 3.750 soles puedan transformar sus carreras profesionales para siempre, para que inicien un camino que no va a parar de evolucionar, que sé que les va a ayudar mucho a lograr esos objetivos y sueños que se han planteado desde hace mucho tiempo. Y en este momento, sin ningún compromiso, pueden escribirle a nuestros compañeros, tienen el link de WhatsApp para que directamente vayan al chat. No se queden con ninguna duda, estimados, ellos están allí para brindarles información sin ningún compromiso, para que ustedes puedan cubrir todas las dudas, consultas que tengan y adicionalmente puedan conocer nuestras facilidades de pago, porque aparte de acceder al 50% de descuento, van a contar con facilidades de pago para ello. tenemos convenios comerciales con tarjetas de crédito BVA, BCP y Dan's Club, donde pueden acceder a seis cuotas sin intereses y de manera interna para aquellos que no tengan, quizás no son clientes de esas tarjetas, de manera interna pueden conversar con nuestros asesores para también acceder a cuotas sin intereses ya de una manera más personalizada de acuerdo a la necesidad de cada cliente, ¿no? Entonces, no se queden, estimados, no pierdan la oportunidad de conocer la información a detalle, a profundidad para que puedan tomar una excelente decisión que les va a transformar su vida porque la única inversión que no tiene pérdida es la que hacemos en nosotros, no hay riesgo en absoluto, más bien siempre nos va a ayudar a evolucionar, a transformar nuestras carreras e incluso a iniciar desde cero si es necesario porque el conocimiento nadie nos va a arrebatar. Así que, estimados, anímense, les animamos a formar parte de este diploma que ha sido bandera en DMC por muchísimos años para los que hemos tenido el gusto de verlo crecer siempre revolucionado, siempre innovando y transformando las carreras y vida de nuestros alumnos profesionales. Y eso sería de mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a Yosmari, también al profesor Luis Cajachagua que hemos podido observar, sobre todo los que nos han estado enviando sus preguntas en estos últimos minutos que les ha ido contestando mediante el chat. Y bien, Yosmari nos ha brindado toda la información del inicio de fechas, la oferta que está proponiendo DMC con este diplomado que tiene una muy buena promoción de descuento y solamente resaltar lo que ya nos ha mencionado, el poder ponerse en contacto con el equipo de asesoría comercial de DMC para que les puedan ayudar precisamente con mayor información, cada uno a veces quiere tener una información personalizada, entonces, una atención personalizada, perdón, entonces eso les puede ayudar poniéndose en contacto con el equipo de asesoría de DMC. Tenemos a dos responsables de poder estar en contacto para resolver todas las dudas que existan, Anthony Palomino, el número es el siguiente, si es que únicamente lo están escuchando para que lo puedan apuntar, 990-112-629, también decimos esto para quienes nos siguen desde Facebook, hay un link para que los redirija directamente al chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? Y también tenemos la posibilidad de contactar a Michelle Rojas, su número es el 960-446-568, del mismo modo, si están en el chat de Zoom de una forma muy sencilla, haciendo clic, van a dirigirse a una ventana de WhatsApp donde van a poder enviarle cualquier consulta al respecto a nuestros encargados de asesoría de MS. Pues bien, muchas gracias entonces a cada uno de ustedes por participar en esta jornada, el agradecimiento a Yosmari, a Yosmari Sánchez, al profesor Luis Cajachagua, que como repetimos, después ha ido contestando varias de las consultas a través del chat que han ido llegando también por parte de nuestros participantes, y les agradecemos por supuesto el haber colaborado con nosotros en esta en este webinar, en esta presentación. Finalmente, decirles que nos pueden seguir en las redes sociales de DMC, Instagram, Facebook, para que estén al tanto de todas las novedades que traemos para ustedes, así como las fechas de presentación, en este caso de las charlas informativas, que ya es característico por supuesto de DMC. Eso es todo, nos estamos encontrando en otra oportunidad, que tengamos una buena noche. Permiso, gracias por acompañarnos. Gracias.